bueno ya saben que pueden suscribirse a mi canal y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver las funcionalidades de la aplicación para móviles del banco de la nación pues bien lo primero que vamos a hacer es instalarlo para los que usan android entran al play store y los que usan iphone pueden entrar al app store bueno dentro de ello buscamos banco de la nación y procedemos a instalar la aplicación del banco de la nación banca móvil esperamos a que termine el proceso de instalación luego ya vamos a poder encontrar el icono del banco de la nación en nuestro móvil ingresamos y nos va a pedir el número de tarjeta y la clave banca internet si no recordamos esta clave nos vamos a la opción lo olvide en el cual también vamos a ingresar el número de tarjeta y la clave secreta de la tarjeta con esta información vamos a proceder a crear una nueva clave banca internet la clave banca internet se crea al momento de acceder a multirred virtual a través de la página web del banco de la nación en esta parte nos va a pedir el número de dni la fecha de nacimiento y un correo electrónico estos tienen que ser los mismos que hayamos ingresado al momento de crear nuestro clave banca internet una vez que hemos ingresado el dni la fecha de nacimiento el correo clicamos en siguiente y nos va a dar la opción de ingresar la nueva clave bueno aparte de crear la clave banca internet para usar en la aplicación también tenemos que crear o afiliarnos a la clave dinámica sms para lo cual esta afiliación se hace en cualquier oficina del banco de la nación sin esta clave solo vamos a poder visualizar nuestros saldos de nuestras cuentas pues bien ahora que ya hemos creado la nueva clave banca internet vamos a volver a entrar a la aplicación procedemos a ingresar el número de tarjeta y luego la nueva clave que acabamos de crear ahora sí ya podemos acceder nos va a mostrar los términos y condiciones los cuales tenemos que aceptar luego nos va a pedir de nuevo un correo electrónico y también nos va a pedir que ingresemos algunos datos pero mientras no tengamos la clave dinámica no nos va a permitir ingresar aceptamos en esta ventana nos pide la clave dinámica toque pero todavía no estamos afiliados a ello entonces por mientras sólo vamos a poder verificar como les indicaba los saldos de las cuentas que tengamos en el banco de la nación también podemos visualizar los movimientos cuando volvemos a opciones y estemos afiliados a la clave dinámica vamos a poder hacer transferencias recargas pagos de servicios entre otras opciones para poder compartir por ejemplo número de cuenta y cc y clicamos en el icono de la que está en la esquina hacemos compartir cc y podemos compartirlo por mensaje email facebook whatsapp entre otras opciones pues bien eso sería todo por este vídeo i